Soy Laila, una canción, vengo de Palestina. Después de tanto amor te dije, me despido, vuelvo en un mes, me voy a Palestina. Quería que me amaras de una manera noble. A veces me gustaba no estar para que me supongas e imagines mis pasos resonando en ciudades, calles, por las que me perdí hasta dar con un parque, portales invernales donde las catedrales comenzaban a alzarse, piedras de siglo angosto metiéndome en un bar con olor a frituras, apaté y vino tinto. Yo quería volver parecida a una estrella para que vos me amaras, que estuvieses conmigo cubriéndome los hombros, ahuecando tu mano para apretarme el cuerpo, metiéndome en tu historia, la vida de tus días esperando las noches. Pensaba que la ausencia era una tierra firme, pero no fue posible. Espesó la negrura. No pude ver tus manos tensándome las fibras y saltaron las cuerdas por el aire, quedando rota en un final quebrado. Yo volvía contenta, traía la nostalgia, había ido tan lejos, volvía tan extraña que pensaba inventarte el amor nuevamente. Soy Laila, una canción, vengo de Palestina. Pero esta vez no te pude entender. Tuve que fusilarte. ¡Gracias!